¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos Tomás, vamos para arriba, ¿no? Pelota de rojo, pelota de rojo, juega Va, va, igual, igual, no te salí de Tomás No te salí de Tomás Ahí va, eso es, tírale para atrás Luka, 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 antes Luka Antes Luka, antes Luka, cuando estaba acá Va, va, esa Va, ahora Luka Ahora Luka para atrás Los toques que recibe Los toques que recibe atrás Sigue, sigue, sigue Eso Tomás, atrás de todo Tomás, ahí, ahí, ahí Bien, bien Diego, bien, atrás de todo Tomás Ahí, ahí, eso, perfecto, salí ahora Perfecto, muy buena, esa Bien, Melaje, bien, no importa, bien Melaje Bien, bien, va, juega Va, 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 adiento siempre, adiento Ahí, 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 ahí Ahora adiento, ahora adiento Eso, bien, bien, va José Perfecto, esa Bien, esa José Buena, 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 buena Dale que me va Los toques, los toques Los toques Ahora Luka para atrás Los toques que recibe Va, fuera, fuera Los toques que recibe Sigue, sigue, sigue Eso, Tomás, atrás de todo Tomás Ahí, ahí, ahí Ahí, bien, bien, bien Diego Bien, atrás de todo